¡Calimán! Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es, Calimán, el hombre increíble En su nueva aventura desarrollada En el enigmático continente negro La reina de los gorilas Calimán se había salvado milagrosamente De morir a manos de los feroces Mau Mau Quienes traicionando su pacto de amistad Con los expedicionarios Atacaban enfurecidos Descargando golpes Con sus filosos alfanges Contra Calimán y el pequeño Solín Eric Von Strip El coronel Finley Y su hija Habían presenciado con horror Como los salvajes daban muerte Al hombre increíble Lanzándose después a la fuga Pero Calimán Previendo el peligro Había tendido una trampa En el sitio donde dormían Dejaban dos bultos de ramas Y hierbas cubiertas con las mantas Simulando ser sus cuerpos Y así los salvajes Solo habían atacado a dos monigotes Ante la sorpresa de Eric De la bella muchacha Y del coronel Finley Calimán aparecía sonriente Seguido de su pequeño amigo Una vez más La astucia de Calimán Había vencido el peligro Al día siguiente Se disponían a continuar la marcha Y Eric Von Strip Esperaba inútilmente Que el nativo caracol Se reuniera con ellos Su ausencia Confirmaba las sospechas De que él Y varios guerreros Eran los que habían tratado De dar muerte a Calimán Se disponían a emprender La marcha cuando Calimán Papá Eric Escuchan Tambores Sí, tambores de Mau Mau Ni diablos Será posible Que vayan a atacarnos de nuevo Ay, no lo creo, coronel Ellos pactaron con nosotros No pueden traicionar su palabra Lo mismo pensaba yo, Eric Y los salvajes Trataron de matarnos ¿Por qué no creer ahora Que se disponen a ni llevarnos? Es verdad Nunca sabe uno Cómo van a reaccionar Esos salvajes Y los tambores anuncian Muerte en la selva Muerte en la selva, Calimán Sí Ese es el mensaje Que los tambores de la tribu Hacen transmitir Por toda la selva Muerte Muerte Entonces, ¿qué esperamos? ¡Huyamos de aquí! Huir sería demostrar Nuestro pánico, coronel Y no hay Reinada Que haga tan felices A los Mau Mau Que ver Que han logrado Aterrorizar al Hombre Blanco ¿Y qué planea entonces, Calimán? Ir hacia ellos ¿Eh? ¿Ir hacia ellos, Calimán? No, pero... Pero... Sería tanto como un suicidio Es preferible afrontar el peligro De una vez Que tratar de escapar Por estas selvas Que los Mau Mau Conocen perfectamente No, amigos No Serenidad Serenidad y paciencia, amigos míos Debemos avanzar Cautelosamente Guiados por el sonido De los tambores Hasta llegar al sitio exacto Donde la tribu está reunida Sí Y una vez ahí Nos atacarán Bueno Debemos correr al riesgo, coronel Además, creo que recibirán Una desagradable sorpresa Al verme vivo Los salvajes Creen haberme matado anoche Y cuando me vean Los que sentirán terror Serán ellos No opina lo mismo, Eric Ah, sí Tal vez Calimán tengan razón Los salvajes No esperan verlo con vida Y es posible Que la sorpresa Se convierta En nuestra mejor arma Además Aún tengo fe en Caracol Es posible Que se convenza Que debe continuar Con nosotros Y abandonar De una vez por todas A su tribu ¿En qué esperamos, amigos? En marcha Calimán Pero... No tenga miedo Señorita Corral Los salvajes Me traen muertos Sé que parrán Una sorpresa al verme Ahora en marcha Avanzaban cautelosamente Entre la jungla Guiados por el sonido De los tambores Que cada vez Se escuchaban más cerca Eric Von Strip El coronel Finley Y su hija Mantenían los rifles Preparados Para cualquier emergencia Mientras que Calimán Avanzaba sigiloso Abriéndose paso Entre las stupidas malezas Y lianas Que colgaban De los gigantescos árboles El pequeño Solín Avanzaba cerca De Calimán Apretando entre sus manos El pequeño cesto Donde guardaba A su amiga La cobra Calimán Creo que estamos Al borde del peligro El chile Está nerviosa Se revuelve dentro Del cesto Quiere escapar La cobra Ha presentido Tal vez el peligro El amor Agasolín Camila Y no te separen De él ¿Escuchaste, Calimán? Sí Es mi señorita Corral Calimán Calimán se lanzaba A través de la jungla Como impulsado por una catapulta Había escuchado El grito angustioso De Cora Y sabía que estaba En peligro De grandes zancadas Cruzó la distancia Que lo separaba De la hermosa joven Y la descubrió Ahí entre la vegetación Paralizada por el terror Señorita Cora ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? ¡Oh Dios mío! ¡Qué horrible! Calimán Mire hacia esos árboles Se lo explicará todo Calimán clavó la mirada Hacia donde el coronel Filey apuntaba Y descubrió Diez nativos Diez guerreros Mau Mau Colgados de los árboles Ahorjados ¡Oh! ¡Qué espanto! ¿Qué mató a esos nativos? Sus cuerpos Cuelgan macabramente De las ramas Gigantes Fueron torturados Horriblemente Hay señales De que los atravesaron Con filosas lances ¿Pero qué significa eso? Es la justicia De la tribu Coronel Estos hombres fueron muertos Por haber cometido Un delito ¿Delito? Pero es que No lo entiende Coronel Estos salvajes Fueron los que anoche Trataron de matar A Calimán ¿Es posible? Eric Sugiere que la tribu Los ha castigado ¿Qué otra cosa Podemos pensar Calimán Es así como La tribu Hace justicia Entre esos hombres Cuando un guerrero Comete un delito Los jefes Ordenan matarlo Con lanzas Luego cuelgan El cadáver De las ramas De los árboles Calimán ¿Escuchas? Los tambores Cada vez están más cerca Es cierto Creo que hemos caído En una trampa Los tambores Escuchan alrededor Estamos rodeados Miraban llenos De angustia Hacia la selva Estaban atrapados En aquel pequeño claro Junto al gigantesco árbol De donde colgaban Los diez guerreros Sacrificados Escuchaban los tambores Cada vez más cerca Y sin embargo No veía nada más Que la espesa vegetación Que los ahogaba Como gigantesca Prisión verde Calimán Clavó sus azules ojos Entre la maleza Y Ahí Aparecen ya los guerreros Mau Mau Quietos todos Lo hagan el menor Goliño Los salvajes Fueron surgiendo De entre la maleza Entonaban extraños Cantos cúnebres Mientras hacían sonar Los pequeños tambores Se acercaban Rodeando a los expedicionarios Y Calimán Descubría a Caracol Vean Ahí está de nuevo Nuestro amigo Caracol Eric Tiene usted que hablar con ellos Convencerlos de que no deben matarlos Quédese tranquilo coronel No nos harán daño No pero es que No nos harán daño Pero no se da cuenta Ahora nos traen sus pilosos alfángel Ahora no vienen en son de guerra ¿Es verdad eso Calimán? Sí Sí señorita Corra La tribu celebra uno de sus extraños ritos En vez de armas Hacen sonar sus tambores Mientras cantan Lúgul Los expedicionarios tenían la oportunidad De presenciar uno de los ritos más extraños del África Una ceremonia mortuoria de la tribu de los Mau Mau Aquellos feroces guerreros avanzaban lentamente Haciendo sonar sus tambores Se acercaban más y más hacia los expedicionarios Que permanecían inmóviles por orden de Calimán Caracol El feroz nativo criado de Erick esclavó ¡Facen y Marihuana! ¡Marihuana! Y los cantos callaron Los tambores cesaron Caracol avanzó más hacia los expedicionarios Y Calimán dijo quedamente Parece que no les causa ninguna sorpresa haber venido Es cierto ¿Cómo pudieron enterarse? Recuerden que en la selva No hay secretos para estos salvajes Tal vez anoche mismo supieron que usted, Calimán No había muerto Y ahora quieren darle disculpas O sí Será interesante escuchar a Caracol Por su expresión No creo que traiga buenas intenciones No lo dejes acercarse más, Calimán ¡Calla! ¡Calla, Solín! ¡Gran Guana! ¡Guana, Calimán! ¡Escuchad! ¡Guerreros! ¡Mau, mau! ¡Sentir pena! ¡Sentir vergüenza! ¡Anoche! ¡Querer matarte! ¡Esos guerreros que cuelgan de gran árbol! ¡Son los culpables! ¡Ellos traicionar! ¡Y querer matarte anoche! ¡Tribu, mau, mau! ¡Siente vergüenza! ¡Pedirte perdón, gran Guana! ¡Guana, Calimán! ¡Pedirte perdón! ¡Pero culpables ya a ser castigados! ¡Almas no ir nunca a tierras de muertos prometidas! ¡Espíritus malditos! ¡Vagar siempre en sombras! ¡Escucha eso, Calimán! ¡La perros tribu de los mau, mau! ¡Le pide disculpas! ¡Es increíble! ¡Los culpables del atentado ya fueron castigados! ¡No creo que usted, Calimán, guarde más rencor! ¡No! ¡No, amigo Eric! Debo creer en las palabras de Caracol Debo creer que esos hombres brutalmente asesinados Fueron quienes atacaron anoche ¿Eh? ¡Ya va! ¡La tribu ha hecho justicia! Ahora, podremos estar tranquilos ¡Guana, Calimán! ¡Amigo de la tribu mau, mau! ¡Amigo! ¡Sí! ¡Sí, Caracol! ¿Puedes decirle a la tribu de Calimán Saber respetar su palabra de amistad Siempre Siempre ¡Tribu contenta por amistad Con hombres blancos! ¡Pero tribu cantar ahora Para que espíritus de cobardes guerreros ¡Huyan de selva! ¡Muere Calimán! ¡Muere Calimán! ¡Muere Calimán! ¡Muere Calimán! ¡Muere Calimán! ¡Muere Calimán! Y los feroces guerreros Volvían a entonar Sus cantos mortuorios Mientras Calimán Miraba Fijamente A Caracol Caracol La mentira Lo sé Pero No debo demostrarle rencor Un asesino Siempre termina Por caer En su misma trampa Adelante pues Tantos fúnebres De la selva Que tal vez muy pronto Sean entonados Para Caracol Al atardecer de aquel mismo día Los expedicionarios pudieron reanudar la marcha Los guerreros Mau Mau Se habían convertido en sus amigos Y los guiaban por las faldas de las montañas Rubensori Emprendían el camino Hacia el desierto de Tarú Dejaban atrás las estúpidas selvas en las riberas del río Y ahora trepaban por empinadas cuestas azotadas por el viento que bajaba de las montañas Caracol El feroz guerrero guiaba la expedición Seguido de varios otros nativos armados de filosos alfantes Eric Von Strieg Con el rifle terciado en la espalda Seguía de cerca a los nativos Mientras el coronel Finley trepaba lentamente por las cuestas Atrás Calimán y el pequeño Solín Ayudaban a la hermosa muchacha Ánimo, ánimo señorita Corra Pronto cruzaremos estas cuestas Y empaparemos a las grandes charuras del norte Es difícil trepar por aquí La tierra reseca hace más difícil el camino Calimán ¿Estás seguro que podemos confiar en estos salvajes? Bien, Caracol como su jefe ha jurado Amistad No debemos dudar de su palabra Pero, ¿cree usted de veras que el atentado haya sido obra de esos guerreros que ahorcaron? No No, por supuesto que no señorita Corra Esos pobres nativos que vimos colgando del gigante Sparble No fueron los que atacaron anoche No, ni siquiera eran guerreros ya ¿Qué dices? ¿Cómo pudiste saberlo? Eran pobres enfermos de lepra, Solín ¿Lepra? ¿Lepra? Sí Sí, una enfermedad muy común en el África Observé cuidadosamente a esos hombres ahorcados Y pude ver manchas, violacias en diferentes partes del cuerpo Eran enfermos de lepra Condenados a morir tarde o temprano Y el astuto Caracol Trató de engañarlos diciendo que eran los culpables Entonces, ¿sacrificaron a esos hombres injustamente? Sí, Corra, sí Claro que no iban a matar a guerreros fuertes y sanos Solo para hacer la fuerza No Fue por eso que escogieron a nativos enfermos Los ahorcaron Y creyeron así engañarme ¿Por qué no los desenmascaró? Sí, Calimán Se lo hubieras dicho a Caracol Era peligroso, Solín Si descubro su plan Nos habrían atacado sin duda No Dice un viejo probello árabe Si no puedes vencer al enemigo Fin que serás conmigo y lo derrotarás Eso es lo que planeo hacer con Caracol Pero, ¿y entonces? ¿Crees que Caracol prepara otra trampa? Por supuesto, Solín No olviden que los guerreros Maho Maho jamás pactan con el Hombre Blanco Mantienen vivo un juramento de odio y venganza Entonces debemos huir de ellos No, no, señorita Al contrario Teniéndolos cerca podemos vigilarlos ¿Pero qué planean? Nos llevan a la muerte Bueno Hasta ahora No se ven rastros de perros Ellos nos guían por estos caminos Y todo va bien Es la ruta indicada para llegar a las llanuras del norte Pero... Pero... No adelantemos juicios, Solín Todos reaccionaron sorprendidos por las palabras de Calimán El Hombre Increíble avanzó hacia ellos Coronel Y usted, Erick Y usted, señorita Corra No avancen más No den un solo paso Porque van hacia la muerte ¡Ah, pero Calimán! ¡Se ha vuelto loco! Tenemos que avanzar ¡Quieto, Erick! ¡Quieto, dije! Calimán, ¿pero qué pasa? Ya no veo ningún peligro ¡Es cierto! Los guerreros no pueden alejarse más de sus tierras Y deben regresar Porque no hemos de seguir el camino Porque esto es una trampa, Erick ¡Una trampa! Exacto, sí Carracol Acércate Ordena Ordena, Gran Guana Dime ¿Por qué tus hermanos no quieren seguir más tiempo con nosotros? Gran Guana Ellos quieren regresar a Aldea Pero, ¿pueden acompañarnos un poco más? Escucha Ordenales que avancen hacia esas llanuras ¡Ah, pero Calimán! ¿Qué se propone? Yo no veo ningún peligro Son unas extensas llanuras Carracol Ordena a los guerreros que avancen primero Hazlo Sí, Gran Guana ¡Una maniqui! ¿Una maniqui? ¡Una maniqui! ¡Una maniqui! Los guerreros retrocedían temerosos Negándose obedecer las órdenes de Caracol Calimán los miraba fijamente ¡Una maniqui! ¡Una maniqui! Calimán ¿Pero por qué no quieren avanzar? Porque es una trampa preparada exclusiva Para nosotros, Boronel Si damos un solo paso hacia el frente, moriremos ¡Oh, Calimán! ¡Usted está loco! ¡Avanzaré yo primero! ¡Para demostrar el error! ¡No eres! ¡No avance más quieto! ¡Va hacia la norte! ¿Qué peligro los acecha? ¿Cuál es la trampa que Calimán ha descubierto? ¿Qué harán los feroces Mau Mau al verse descubiertos? ¡No avance más quieto! ¡No avance más quieto! ¡No avance más quieto! ¡No avance más quieto! ¡No avance más quieto!